Agradecerles, agradecerles el espacio y bueno, también decirles que el día de hoy por la mañana tuve la oportunidad de estar en un evento aquí en el Boulevard Aguacaliente con nuestra gobernadora Marina El Pilar donde se tuvo la oportunidad incluso pues de mostrar todos los proyectos de movilidad que está llevando a cabo aquí en Tijuana y bueno, agradecerle a nuestra gobernadora porque por fin en el Boulevard Aguacaliente tenemos transporte público de primer nivel donde con el uso de la tecnología también estamos evitando situaciones en las cuales se le complique a los estudiantes o la ciudadanía poder transportarse en estos camiones donde pues ya yendo a un oxo en el Boulevard Aguacaliente van a poder cargar una tarjeta y poder hacer uso de transporte de primer nivel. Entonces, agradecerle a nuestra gobernadora estos proyectos en beneficio de Tijuana y decirle que estamos listos para recibir otros más proyectos que vengan a fortalecer el esquema a los tijuaneses. Gracias gobernadora y bueno, decirle a la ciudadanía que estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado y que vienen muchos más proyectos en beneficio de los tijuaneses y no se diga en el tema de seguridad y de todas las secretarías que comprenden este ayuntamiento. Muchísimas gracias.